Queridas amigas y amigos, hoy tenemos una estupenda noticia para brindarles. Con la doctora Clara López hemos tomado la determinación de que ella me acompañará como fórmula a la Vicepresidencia de la República en las elecciones del 2018. Tenemos mucha alegría, mucho entusiasmo. Es una fórmula coherente. Ambos hemos luchado por la paz en Colombia. Ambos entendemos que ahí no nos podemos quedar, que lo que sigue es pagar la deuda social, un camino de transformación, un camino que implique vencer la inequidad de la sociedad colombiana para construir conjuntamente un país en el que quepamos todos. Para mí es un verdadero honor poder transitar este camino con el doctor de la calle como su fórmula vicepresidencial. Sinceramente considero que no hay mejor candidato para liderar al país en esta etapa de construcción de paz y reconciliación. Juntos hemos hecho las mismas apuestas y tenemos una visión de futuro que queremos nos acompañe la sociedad toda a construir de manera mancomunada. Un país donde no solamente quepamos todos, sino que los jóvenes tengan por fin las oportunidades de estudio y de trabajo que requieren para construir la nueva sociedad. Un gran saludo. Hasta pronto.